Tenemos esta nueva línea de créditos Procrear lanzado a nivel nacional. Bueno, ya sabíamos y lo veníamos comentando que iba a haber una nueva etapa del programa Procrear y este crédito que permite a todos aquellos que quieran acceder a la vivienda única, al techo propio. Bueno, había un cupo de 10.000 créditos para las personas que iban a ser distribuidas en las distintas provincias. Bueno, de esto vamos a hablar en el día de hoy porque para ver los requisitos, cuál es el plazo, cuánto tenés que ganar, por ejemplo, para acceder a alguno de ellos, y cuáles son las modificaciones que hay con el anterior, con la estructura del anterior. Perfecto, vamos a saludar a Alejandro Esparacino, director ejecutivo de Procrear. Lo saluda Alejandro Gisela Campos, Sergio Suárez, en el mediodía del 7. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Gisela, Sergio. ¿Cómo le va? Gracias por la comunicación. Bueno, nos parece más que importante porque obviamente es un tema que lo tratamos todo el tiempo porque hay mucha gente que quiere acceder para tener su casa propia y estábamos esperando justo que abriera esta nueva etapa del Procrear y también saber cuántos créditos iban a ser destinados a la provincia de Mendoza. Bueno, esta etapa es el nuevo Procrear Compra, para compra de vivienda nueva o usada y estuvimos trabajando en lo que era ampliar el rango de seleccionados. Las familias son de 2 a 7 salarios mínimos, estamos hablando desde 25.000 pesos. Y si mantiene el esquema donde se requiere un 10% de ahorro, hay un subsidio y el resto es el crédito hipotecario. Y esto ya había anunciado en el mes de mayo, ahí por el presidente, nosotros estuvimos trabajando con los bancos públicos para lograr una mejor tasa. Digamos, estos créditos van a ser a UBA más 7.5% de interés. Es un valor de 7.000 pesos de cuota por cada millón que se toma de crédito. Y también estuvimos trabajando en que el subsidio más grande sea para las familias que más lo necesitan, es decir, a las de menores ingresos y las viviendas más baratas. Y ahí estamos hablando de un subsidio de 18.000 UBA, que a la cotización de hoy son 675.000 pesos que da el Estado Nacional y es no reembolsable. Alejandro, ¿con 25.000 pesos que da en una familia puede acceder al nuevo plan Procrear? Sí, a ver, acá cuando uno habla con periodistas de ciudades muy grandes, uno habla de montos de viviendas que son más altos. Pero acá no hay que perder el foco, que este es un programa nacional y en el país, en ciudades más pequeñas, las realidades son diferentes, los ingresos formales son diferentes y también el valor de las viviendas. Entonces, nosotros habilitamos desde ingresos formales, grupo familiar, dos salarios mínimos. Dos salarios mínimos, perfecto. Y en cuanto al ahorro, ¿también había otro apartado, otra característica u otro requisito? Sí, se pide mínimo el 10% del valor de la vivienda. Para las viviendas más grandes que permite el programa, que son viviendas de hasta 140.000 UBA, que son más de 5 millones de pesos, claramente la gente no va a tomar la deuda por un valor tan grande, va a tener que poner más del 10% de ahorro. Así que esos son los parámetros. Y una cosa muy importante que me aclarar es que todos estos créditos están saliendo con un fondo de cobertura. Ah, eso te iba a preguntar. Porque mucha gente tuvo el temor a lo que era la variación salarial y la inflación. Acá con esto se está poniendo ya un tope de que el máximo que la gente estaría pagando sería variación salarial más 10%. Y si la UBA supera eso, este fondo de cobertura que está en todos los créditos de este nuevo llamado, estaría cubriendo ese desfasaje. Bien. Se entiende. En cuanto, la verdad que en la primera pregunta, no sé si lo especificó, o después lo sacamos de lo que le preguntábamos. El tema de los cupos en las distintas provincias, y si el de Mendoza, no sé si usted me lo mencionó. Bueno, acá en este primer llamado estamos con 10.000 seleccionados en todo el país. Ese es en todo el país, sí. Y a la provincia de Mendoza, digamos, el cupo se asigna en función al déficit habitacional de la provincia y qué porcentaje representa respecto al total del país. Eso todavía no lo tiene. En el caso de Mendoza estamos en un 3.5% de los seleccionados, serían 350 cupos. Pero quizás ese número parece poco, pero estamos hablando de que la inversión del Estado sería superior a los 200 millones de pesos en subsidios para estas 350 familias, digamos. El impacto que tiene este programa es muy grande, ¿no? A nivel presupuestario, entonces, 350 puede parecer poco, pero son más de 200 millones. Y además, vale destacar que la provincia de Mendoza, en otras líneas de procrear, como son los desarrollos urbanísticos, tiene más de 3.200 viviendas construidas, 1.200 de ellas en la ciudad capital. Alejandro, y después de esta operatoria, ¿qué están pensando el Gobierno Nacional, el Gobierno de Mauricio Macri, para la provincia? ¿Construir nuevos departamentos, nuevas casas en algún punto del interior de la provincia? ¿Hacia qué departamento ir? Bueno, nosotros, desde lo que es la Secretaría de Vivienda y el Plan Nacional de Vivienda, se está trabajando en buscar las herramientas para que los privados sean los que vayan construyendo. Se estuvo trabajando mucho en las exenciones impositivas para vivienda destinada a estos segmentos medios. También lo que es la reglamentación de la Ley de Financiamiento Productivo, que da exenciones a quienes inviertan en vivienda. Se está buscando por todos los medios facilitar y bajar la carga impositiva de lo que es construcción de viviendas destinada a los sectores que atiende procrear. Así que esperemos que cuando la macroeconomía se estabilice, poder tener mucha más oferta privada de viviendas, que es el requisito indispensable para reducir el déficit habitacional. El Estado solo no lo va a poder hacer. Licenciado, una pregunta más con respecto a las personas que ahora están escuchando y se quieran inscribir. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo tienen que hacer para poderlo recordar? Bueno, todo lo que es procrear funciona en la página de argentina.gob.ar, que es la página donde están casi todos los organismos del Estado. Y a partir de ahí hay un formulario. Y este formulario, que ya está disponible desde hoy a la mañana, va a estar hasta el 14 de julio. Todas las personas que ingresen sus datos en carácter de declaración jurada van a pasar luego por cruces y validaciones que hace el programa contra el Banco Central, AFIP y ANSES. Esto es muy importante lo de ANSES porque quienes carguen hijos menores o mayores a cargo tienen que coincidir con la información que tienen registrada en ANSES. Si eso no coincide, no va a pasar a la instancia siguiente, que es la de asignación de un puntaje. O sea que en este caso Procrear funciona por un ranking y el puntaje que cada uno obtiene en su inscripción y no por un sorteo. Entonces está la etapa de inscripción, la de validación, asignación de puntaje y ahí se ve cuál es el puntaje de corte en cada provincia. ¿Cuál es la página esparacino? Argentina.gob.ar, ahí buscan Procrear o si no en cualquier buscador tipo Google pueden poner Procrear inscripciones y aparece. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Muy amable. Gracias a ustedes por difundir esta noticia que es muy buena y la verdad que sabemos que para la gente es muy importante llegar a la vida propia y bueno, estamos trabajando para eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias.